El Gobierno Nacional tiene identificadas unas áreas que ha definido como prioritarias para la restitución de tierras. Estas áreas fueron definidas de acuerdo a la cantidad de personas que han sido desplazadas en Colombia. Estas áreas son Sierra Nevada de Santa Marta, Montes de María, Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Valle del Cauca, Norte de Nariño, Sur de Córdoba, Oriente Antioqueño y Catatumbo. A estas zonas se suman 93 municipios más distribuidos en otras regiones del país. ¡Gracias!